Vámonos rápidamente con, ahorita, perdón, una disculpa que yo publico, ha habido problemas con la conexión, no sé si Danita traiga, tenga ahorita wifi o no, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Vámonos con Carla Estrada, que opina sobre la conducta de Coco Levi según las declaraciones de Dana. Vamos a ver. La verdad es que hace muchos años la televisión y el mundo era distinto, el cine era distinto. Hoy por hoy la voz de muchas mujeres y de muchos hombres se les da esto, se les da la oportunidad de hablar. Y si hubo unas malas praxis, seguramente con ustedes y con el apoyo de verdad de la gente que denuncie lo que está viviendo y lo que está pasando, se va a acabar, se va a terminar. Pero para eso culturalmente tenemos que crecer y tenemos que evolucionar y estamos en proceso de evolución. ¿Usted le crea a la víctima? No sé, la verdad no conozco el caso. ¿Se le ha cambiado algunas técnicas a lo largo de los años? ¿Ha visto algún cambio en la manera de ser casting? Es que esta muchacha decía que es como una red que todos se protegen, todos los productores se protegen allá adentro. Entonces ella lo mencionaba, ella cataloga, con que televisa, bueno, videocine, televisar, pues hay una red de productores que se protegen y se cubren entre ellos. Mira, yo te puedo hablar de cómo lo hago yo, no puedo hablar de los demás. Yo te puedo decir que cuando yo hago un casting siempre tengo a directores, siempre tengo a gente del público, amigas míos o amigas, que me dicen, yo no sé, yo no sé de esto. No importa, pero tú tienes los ojos de la televisión, tú ves más televisión que yo. Entonces siempre somos entre cinco, seis o siete y ustedes han estado en mis castings. Son abiertos, la gente menor de... Ya tenemos a Dana, este, ponse con nosotros, no sé si ya nos puede escuchar, Danita. Buenos días, Dana, ¿nos escuchas? No lo escucho. Dice que no me escucha, Rubén, ¿qué pasa? A ver, Danita, ¿me escuchas? Ya te cierro. Perfecto. Bueno, buenos días, Dana, gracias por estar aquí con... No sé si tu mami, Dana, podría... Pregúntame si tu mami en su celular podría poner el video en vivo para que escuche lo que estamos hablando. No entiendo por qué no me puede escuchar. No, no tengo otro dispositivo. Ok, bueno. Dale la bienvenida. Buenos días, Dana, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Buenos días. Me encantaría que me platicaras hoy por hoy. ¿Cómo estás? Hoy, ¿cómo te sientes, Dana, después de todo este torbellino que ha habido a tu vida? Al día de hoy estoy muy decepcionada de todo lo que está pasando porque a pesar de que han salido más de 30 mujeres, me han escrito 30 mujeres a mi Instagram para contarme historias similares, para decir que están conmigo, que tienen todo el apoyo, que tienen todo el apoyo.